Mi recero hogar... Eh... Os quiero pedir algo, amigos, porque... Eh... En los locales como este, pequeños, es donde... bueno, donde empecé yo, un local como este, y el periodista pues ya lleva 6 años programando humoristas. Cada semana, cada semana, cada semana. En verano ya no tanto porque abre el fachá y puta madre y la veña 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 va para allí, ¿no? Es que actúa... Pero aquí se programan cómicos cada semana y ponen la entrada gratis, ¿sabes? Como referencia para vosotros, ¿sabes? Y vosotros venís, ¿no? Así que quería pedir un aplauso para vosotros mismos, porque sois el público. Y sin público yo sería un tío que habla solo y estaría ahí con formato loco, ¿no? Y me lleva a psiquiátricos, ¿no? Pero que a mí me escucha la gente, pues no hay nada, ¿me entiendes? Así que un aplauso para vosotros, porque sois el público. Y otro importante, pues, para Juanvi y su familia, porque ellos apostaron hace 6 años por hacer monólogos aquí, ¿sabes? Que el de al lado decía ¡Eso es una mierda! No va a venir mi dios, ¿sabes? Y mira cómo está. ¡Jajaja! Y el otro estaba aquí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! En Jovi, por apostar por, por la comedia. Por la parte de poder venir, pues por aquí han pasado muchos, 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 muchos humoristas y los que seguirán pasando si Dios quiere otra persona, ¿me entendéis? Yo no soy política porque ya veo que me suena la polla no leo, no me entero una mierda, pero sí que sé que este local lleva aquí 26 años y durante 26 años cada día cada día absolutamente, cada puto día hay música en directo, hay humoristas y hay un ambiente de puta madre, ¿vale? y hay una persona que quiere que se cierre a ver el Matutes quieren cerrar este local, amigos ¿vale? así que abucheo general para el puta Aver Matutes y su puta madre grabadlo, grabadlo y que lo vean la locura así que tras esto, pues ya lo sabéis el día que se haga una manifestación aquí para que no cierren el Pereira, yo estaré el puto primero ahí, ¿eh? espartano, gracias, buenas noches gracias ¡Wow! ¡Vamos!